Radio Patagón presenta Músicos de la Patagonia en vivo Chincaico de Cholila, Tito Ledesma de Trelew, Patagoneros, Chele Díaz y Daniel Brito de Esquero Aires Fodinos de Tierra del Fuego, Valeriano Avilés de Trebelli y desde Neutén la actuación de Marité Berbel El 12 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Auditorium de Esquel Marité Berbel en Esquel Transmisión por LRA9 y la Folclórica para el País y toda la Patagonia Radio Abierta en conmemoración del Día de la Patagonia y el último Día de Libertad en América Radio Patagonia en vivo